Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga abundantemente. Estamos aquí con el café espiritual de hoy para hablarles acerca de las grandezas de Dios. Las maravillas de este Dios Todopoderoso. Este Dios que es el Dios de lo imposible. Este Dios que nunca cambió. Nunca cambió. Es el mismo de ahí, hoy y para siempre. Dios no se ha rubilado. Dios no se ha enverrecido. Él es el mismo. Y como eso en el pasado, Él es el hoy en la vida de aquel que cree. La clave es uno creer. Es uno actuar la fe. Uno tener su corazón abierto para la palabra de Dios. Amiga mi, amigo mío, cuando Lázaro murió y fue sepultado, Jesús fue al sepulcro de Lázaro para resucitarlo. Y mandó que quitaran la piedra que cerraba el sepulcro. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor. Y es de ya. Ya es de cuatro días. Y Jesús le dijo, Marta, No te dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Era necesario que él crejera para que él pudiera ver la gloria de Dios. Como es necesario que él no crea, para que él no pueda ver la gloria de Dios. El que necesitan creer. Porque Dios se manifiesta a través de la fé. No son por las obras de caridad, por la bondad de uno, no es por la religión. No, 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 Dios no está mirando para la religión de uno. Si uno es católico, evangelista, evangélico, bautista, presbiteriano. Dios no está mirando para la religión. El rótulo, el título, no interesa. Lo que Dios ve es la fé. La fé que uno trae dentro de sí. Jesús, en aquel momento, dijo para Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto, ressuscitó. Amiga mía, amigo mío, Dios quiere ser lo mismo por usted. Porque quizás usted sea un muerto en vida. Si, está muerto. Usted que me escucha, usted está muerto. Usted está ahí en su corte, quizás está ahí en su trabajo, en su casa, escuchando-nos hasta pensando en hacer una locura. Hasta pensando en dar cabo de la propia vida. Porque usted ya no encuentra sentido a la vida. Usted se enoveu una salida para sus problemas, para sus enfermedades, para sus dolores. Está a punto de matar-se. Usted está enfermo, desalciado. Pero Dios quiere manifestarse. Basta que usted crea, porque si usted creer, usted verá la gloria de Dios. Dê un paso de fé, porque es su oportunidad de cambiar de vida. Estamos seguros que el Espíritu de Dios se manifestará en su vida. Que Dios les bendiga. Y hasta mañana aquí, con su café espiritual. ¡Gracias por ver el video!